Hace unos minutos le estábamos contando sobre la orden ejecutiva del presidente Trump llamada compra productos estadounidenses y contrata estadounidenses. Bueno, pues las redes sociales se han hecho cargo de recordarnos que toda la línea de productos Trump, así como los de su hija Ivanka, son los primeros que fallan en esta materia. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más.